Hola, hola, bienvenidos un día más a mi canal y el día de hoy es viernes y les tengo unos truquitos o consejitos que ustedes pueden utilizar para una dieta de emergencia, la llamada dieta de emergencia, pero con diferentes consejitos y trucos y cosas así, cosas que yo a lo largo del tiempo, los años, etcétera, etcétera, he aprendido de cositas que te pueden ayudar rápido a terminar de esos detallitos que le quedan a uno, pegar la piel, que tú te veas un poquito más que se yo, esas cositas. Antes de pasar a los truquitos, que el video de hoy no quiero que se me haga largo, decirles que lo que le voy a decir a continuación son truquitos y consejitos para usarse solamente entre tres a cinco días como máximo y que además no es una alimentación adecuada para usted hacerla por tiempo prolongado. Estas son cositas que usted hace puntualmente tres, cuatro, cinco días, una semana antes de algo importante, de un evento importante, ok? Aclarado eso, empezamos. Primero, lo primero que voy a estar haciendo desde hoy hasta la semana que viene, que ya me voy de vacaciones a la playa y quiero ver lo que mejor se pueda, es eliminar por completo y totalmente todas las harinas, incluso las integrales, ok? Todo tipo de harinas fuera. Lo siguiente, en el mismo punto número uno, es eliminar también las azúcares e incluso la miel. Todo lo que tenga que ver con dulces, fuera por completo durante estos, durante esta semana, en mi caso van a ser cuatro días específicamente. Punto número dos, hidratarme muy bien, muy bien. Esto es importantísimo y claro, cuando uno está en su vida diaria normal, intenta hacerlo, pero quizás no lo hace como es debido, pues es muy importante que por lo menos una semana antes de un evento, usted esté bien hidratado, sobre todo porque los días previos a ese tipo de eventos y cosas así, de cosas importantes, no te puedes alimentar bien, tienes el estrés de la preparación quizás del evento en sí, entonces es muy importante tener siempre agua cerca y tener muy pendiente de que te tomes los dos litros de agua mínimo que una persona necesita para estar bien hidratado. Eso es sumamente importante. Es más importante la hidratación, o sea, el agua que tomas, incluso que la misma comida. Importante. Entonces voy a tener eso muy muy pendiente. Agüita. ¿Qué tomo? Agüita simple y clara. Agüita y nada más. Agüita. Ok, vamos entonces al tercer punto. Voy a aumentar la cantidad de vegetales. ¿Por qué digo eso? ¿Y tú no lo estabas comiendo siempre? Bueno, en una alimentación normal de mi día a día, sí que los incluyo al mediodía y cosas así, pero que en ocasiones pasa esto, que pasa lo otro. Pero durante estos cuatro días voy a estar solamente muy concentrada en eso. Para que no se me pase y tener siempre algo que comer, aunque esté ocupada y no pueda cocinar. Voy a preparar ya desde hoy, por ejemplo, vegetales, que mi vegetal favorito es brócoli y zanahoria. Todo el que me ha visto antes lo conoce, pero pueden utilizar cualquier vegetal. Yo lo hago fresquito, lo cozo y lo guardo para tres o cuatro días en un tupper y me dura sin problema ninguno, pero lo pueden utilizar de la forma que ustedes quieran. Ok, teniendo ya eso pendiente ahí, que ya yo tengo eso en la mano y no tengo problema para tener, para consumir mis vegetales de forma fácil y rápida. Vamos al siguiente punto entonces, mis amores. Tomar agua destilada. Destilada. ¿Escucharon bien? Ese es un truquito que se usa muchísimo en el mundo del fitness, en el mundo del fisiculturismo. Las personas que tienen, por ejemplo, tres o cuatro días antes de una competición, toman solamente agua destilada. Esta agua, al tener pocos electrolitos, hace que la piel y el músculo se contraigan y se vean más marcados de lo normal. Muy importante. Si la pueden conseguir, bien. En el supermercado la pueden comprar, por ejemplo, y esas cosas. Yo la voy a comprar la mía en el supermercado. Ok, otra cosita muy importante, mis amores, durante los primeros dos días, o sea, hoy y mañana voy a estar consumiendo solamente carne de pollo, o sea, carne blanca, hervida y a la plancha. Pero los últimos tres días, específicamente, voy a consumir solamente pescado. ¿Por qué? Porque el pescado, lo mismo hace que el agua destilada, va a absorber todo el líquido, restante o lo que fuera y mi músculo se va a ver un poquito más, la piel se va a ver más pescada, se va a ver más, ¿no? Y eso va a ser un efecto, una ilusión de tener un poquito más de definición y musculatura de la que en realidad se tenga. Pescado solamente los últimos tres días. ¿Qué hago yo para consumir pescado y que no se me haga complicado? Bueno, yo compro pescado común y corriente del económico normal del supermercado. Yo compro aquí, por ejemplo, un paquete, una bolsa de dos kilos, por ejemplo, de pescado, de filete de pescado que me cuesta tres euros. O sea, que no hay problema ninguno con eso. Y como ahora es que yo consume eso, así, esa alimentación así tan estricta, durante esos días soy yo, me rinde montón. O sea, ni siquiera me lo voy a poder comer todo. Ok, y en las noches lo que hago es que me como una tuna de agua, una tuna desenlatada de agua, pues eso. Y esa es mi cena. Vamos entonces al último punto. Durante las noches, por ejemplo, voy a estar cenando hasta las siete de la noche a más tardar. Eso es muy importante para cuando usted quiere perder peso rápido. Eso le va a ayudar un montón. Pero es algo que usted solamente puede hacer de forma así, por ejemplo, tan exacta como yo voy a estar haciendo por un periodo corto de tiempo. Esto no es algo que uno puede hacer, por ejemplo, por meses y meses. Yo suelo cenar siempre temprano, pero en ocasiones si no a las ocho, a las ocho y media y cosas así. Pues durante estos cinco días voy a estar cenando entre ocho y siete de la noche porque yo me voy a la cama a las diez de la noche. Entonces lo ideal siempre es cenar o comer la última comida tres horas antes de usted irse a la cama, a la hora que usted se vaya a la cama. Yo me voy a las diez. Si usted se va, por ejemplo, a las doce de la noche a la cama, ya eso es otra cosa. Entonces por eso, no más tarde a las siete. A eso entonces el último punto. Dormir mis horas necesarias. Primero para que yo no me vea todo hermosa en el último momento. Segundo para yo estar descansada, ¿ok? Y también porque dormir ayuda a adelgazar. Importante. Claro, en nuestra vida diaria normal muchas veces no podemos dormir las horas necesarias, no porque uno no quiera, sino porque no pueda. Pero durante ese periodo de cuidado extremo, por ejemplo, para un evento especial, entonces el cuerpo importantísimo está tomando sus ocho horas. Así es que yo voy a poner mis cuestiones y todo. A las diez de la noche me voy a mi camita. Hasta las siete de la mañana yo me levanto temprano y tengo mis horas de sueño pues muy bien, muy organizaditas. Eso es. Ajá. Es lo que yo voy a estar haciendo. Cositas, truquitos, extra, cositas que te van a ayudar. Háganlo antes de un evento y luego me dicen, muchacha, tenías razón. Estas son cositas que uno puede hacer normalmente durante su vida normal todo el tiempo, pero es lo que les digo. Son cositas que uno, aunque las sepa, en muchas ocasiones se le hace complicado una vida diaria normal. Pero si lo va a hacer por poquito tiempo, genial. Ahora sí me voy. Hasta la próxima. Bye. No olviden seguirme en mi Instagram Bellisima1 y en mi Facebook MamiFit. Los links están debajo en la cajita de información.